saludos squad mi nombre es Emanuel y hoy estoy con Juanra oh dímelo Emanuel todo bien, así que hoy vamos a estar hablando de una película que va a estar llegando este 10 de diciembre a todas las plataformas, bueno mejor dicho a Netflix que va a llegar a todas las casas, así que va a estar bien chévere esta película una película animada que se llama Back to the Outback así que Juanra cuéntame que te pareció la película bueno, te voy a ser bien sincero, la película está cool está entretenida, graciosa tiene sus chistecitos escondiditos que el adulto va a entender bien, pero está super cool, los niños se van a divertir, es una aventura digamos parecida, es una propuesta parecida a lo que hay en Madagascar y cuando vean la película van a identificar cada personaje como que este se parece a este, este, este pero a pesar de eso tienen su propio como te digo su propio la propuesta es diferente disculpa y te entiendo porque también pude notar que habían algunas similitudes con Finding Nemo o sea, así que estamos viendo dos películas de nuestra infancia que básicamente las combinaron para crear lo que es Back to the Outback y la realidad es que como tú dices una propuesta diferente a esas dos porque esta película pues tiene otro tipo de mensaje tiene realmente como dos tipos de mensajes hay uno que tiene que ver en cuanto a lo que viene siendo los animales los animales están veniendo con unos issues en particular bueno, de hecho están veniendo con dos problemas en particulares y entonces hay unos personajes que son humanos que también están bregando con sus propios dilemas pero la parte que tú mencionas de los adultos me parece bien interesante porque yo viendo la película de momento digo ok esto es una película para niños pero ya yo he escuchado como tres canciones corridas que son de los años 80 que quien los va a entender son los papás y no los niños así que siento que yo la producción cuando hizo esta película dijo déjame darle un poquito de todo al público para que pues si un papá se va a sentar con el niño a verla pues también como que pueda decir esto no es algo como que solamente para niños sino que también el adulto pueda conectar con la película y totalmente o sea tienen que hacerlo porque esto si quieren cautivarlos y que sigan viendo la película y no dejan al niño al lado que eso debería ser el fin de esto que lo vean en familia y se diviertan juntos y que cada uno tenga sus cositas para el disfrute de la misma película y me pareció súper cool que incluyeran esas canciones por eso mismo como que bueno se siente bien de hecho sin entrar en spoiler mi gente una de mis escenas favoritas tiene que ver con una canción de los años 80 y uno de los personajes principales así que vamos a dejarlo ahí probablemente cuando vean la película van a poder identificar la escena porque es bien obvio a lo que yo estoy hablando así que quería resaltar que los directores son Claire Knight y Harry Cripps que realmente pues ellos no me aparece mucha información de ellos así que asumimos que son personas que están recién estrenadas en esto del campo del cine así que creo que es una muy buena propuesta de parte de ellos para hacer uno de sus primeros trabajos antes de empezar a grabar estaban hablando de la animación que la animación nos recordaba mucho a DreamWorks y que más tú me estabas diciendo acerca de la animación de por qué no te llamaba tanto la atención pues es que se ve como una animación un poco es que no sé cómo decirlo te dije robótica pero es como que no sé como que no es fluida no sé si me entiendes es que uno está acostumbrado ya a ver proyectos como Pixar como Disney entonces ahí la animación se ve ya no quiero usar la palabra fluida pero se ve que todo va como los movimientos se ven normales entonces en este tipo de animación todavía como que uno puede notar tal vez que le falta algún tipo de desarrollo en el en la en las habilidades motoras capacidades y todo eso pero dentro de todo creo que si a los niños les gusta que ellos son la audiencia principal pues eso es importante está decente o sea con lo de Pixar es que como que se ve demasiado humanizado ya es literalmente una película de Pixar es ver fácilmente con un par de toques más una película live action claro mira Soul ese proyecto para mí fue impresionante como lo trabajaron y ahora sin quitar mucho tiempo de lo que ha sido la reseña te pregunto ¿qué personaje o personajes te gustaron de la película? bueno me gustó Nigel ¿verdad? sí es super cool es gracioso hay una escena al principio de la película que me encantó porque como que es como que es que no puedo entrar en spoilers claro es super cool lo van a ver ten pendiente literalmente mi personaje favorito ahora quiero tener un escorpión en casa y y ponerle Nigel y tener tus aventuras con él a mí me gustaron dos personajes para el principio de la película el personaje que rápidamente me cautivó fue Maddie que es interpretado por Isla Fisher que realmente es un personaje con el que entiendo que muchos niños y adultos se van a poder identificar un protagonista que funciona muy bien dentro de lo que es la historia está pasando por una dificultad y unos obstáculos durante la película que realmente uno siente empatía por ese personaje y luego el otro personaje que me gustó un montón fue Pretty Boy que es el koala que es interpretado por Tim Minchin que realmente es un personaje que el arco del personaje durante la película está súper interesante es un personaje que yo fácilmente pudiese ver un spin-off sea en serie algo así bien limitado porque es un personaje cómico te puede gustar no te puede gustar pero ahí es que está la magia del personaje ¿sabes qué? pues si la película pega y la gente se encariña con Tom ¿verdad? de ser koala esto Netflix se encontró su Olaf literalmente ellos pueden hacer y deshacer con ese personaje porque él es divertido o sea y funciona para muchas cosas mira lo que hicieron con Olaf con lo de presentar las películas y a mí él me recuerda también un poco a los pingüinos de Madagascar porque son es un personaje que tiene tanta libertad dentro de la película que tú lo puedes ver en cualquier entorno o sea lo puedes ver en cualquier ambiente y puedes hacer una muy buena historia con él así que yo espero que de verdad que pegue porque a mí me gustó mucho la presentación del personaje como te digo es un personaje que yo lo pudiese ver más de una vez y no me cansaría así que pues vamos a ver nada mi gente que ustedes creen van a ver la película cuando salga el viernes de no saber los comentarios y nada dale like comenta comparte dale subscribe da a la campanita y antes de irnos la apuntación que le damos a Back to the Outback es un 7 de 10 así que nada ya saben mi gente y nos estaremos viendo en otro video de Movie Squad woop aplausos 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 aplausos